La tormenta tropical Carlota dejó daños en por lo menos tres colonias de la capital de San Luis Potosí y 15 en colonias de Soledad de Graciano Sánchez. La mayoría tuvo que ver con inundaciones severas, en donde incluso el agua entró hasta los domicilios. Juan Manuel Carreras López, gobernador del estado, señaló que están evaluando los daños tras la lluvia registrada el día de ayer, que dejó como saldo más de 25 colonias afectadas en la zona metropolitana. Además, se reunió con el alcalde interino de la capital, Juan Carlos Torres Cerillo, para dicho proceso de análisis. El director del Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Alfredo Zúñiga Gerber, descartó que exista un riesgo de desbordamiento de la presa de San José, al referir que los niveles de este cuerpo de agua están controlados. El 22 de diciembre del 2010 firmó un convenio de colaboración y coordinación entre los gobiernos de la capital y del estado. Dicho acuerdo quedó publicado en el Diario Oficial del Estado el 26 de febrero del 2011, el cual tenía el objetivo de conformar el fideicomiso del Centro Histórico. Sin embargo, en la actualidad esta figura está jurídicamente inexistente porque no existe un decreto de creación. Además, carece de un reglamento interno para su operación técnica y para el manejo transparente de los recursos financieros. Ana Lilia Pérez Mendoza, presidenta del Instituto Nacional Electoral, señaló que los funcionarios de casilla han sido víctimas de diversos entes, desde perros hasta amantes de lo ajeno. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que en la segunda semana de junio, que abarca del 11 al 17 de dicho mes, se registraron un total de 10 homicidios y 13 detenciones en el Estado.